En la curva de Chamaná, prisionero me tomaron Por una chica chamayina, que yo tanto la quería No llores Raúl En la curva de Chamaná, prisionero me tomaron Por una chica chamayina, que yo tanto la quería Sin llorar Arlen No recuerdo, no recuerdo este abuelito Sin llorar En Guayana, en Guacucha, prisionero hasta Guarán Sabe Dios si volveré, sin que me muero, tal vez ya no A la chica chamayina lo voy a tener Tremida en mi pecho, como el alfiler Andalí meñita, lo voy a botar Como la basura Entra No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, tal vez ya no No recuerdo, no recuerdo, tal vez ya no No recuerdo, tal vez ya no